Muy buenas y bienvenidos mis queridos exploradores galácticos El día de ahora vamos a intentar buscar una aldea Para hacer una granja de hierro Que este es el objetivo Pero como esta no tengo mucho tiempo La vamos a dejar empezada la granja de hierro ya Así que vamos allá y a buscar la aldea Bueno, vamos a la aventura Vamos a ver... ¡Ay no! ¡Un creeper! ¡Cierra, cierra, cierra! Bueno, voy a cortar aquí Y cuando ya esté afuera ya haya alejado del creeper Bueno, acá están bien Voy a ir a buscar una aldea en dirección hacia allá Por eso decidí hacer un bote Así que vamos a ver qué tal nos va buscando la aldea A ver si encontramos una o algo mejor Así que vamos a ir hacia allá Y bueno, por eso hice este bote Así que voy a cortar por aquí No, voy a cortar más adelante Así que voy a comentar otras cosas Así que bueno, les decía que Tal vez voy a dejar un link de mi amigo Que siempre está conmigo el Mr Corado Para que lo vayan a apoyar Si quieren ustedes Darle like a sus videos Y si me gustó Bueno Bien, vamos a quitar el bote Bien ¡Ay no! ¿Por qué me subió otra vez? No, 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 no ¡Uy! Me hundí No, 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 no Bien, ya lo quitemos No, bueno Bien Como les decía Apoyen a mi amigo Mr Corado Y apóyenlo con un like O un comentario Para que sepa que les gustó el video Y bueno Voy a cortar por aquí Y bueno, corté Y sorpresa No he encontrado nada todavía Bueno Les iba a decir anteriormente Pero como es que iba a cortar Les decía que Si les gusta este video Así que lo compartan Le den like Y comenten Para que yo sepa que les gustó Y bueno Yo voy a seguir subiendo esto Aunque no lo vean mucho Hasta que logre que les guste Así que Bueno Vamos a ver que tal nos va Buscando en la aldea Y a ver si les gustó el video Como les voy a repetir Y bueno Lo malo de esto Que Como yo solo me concentro en hacer otras cosas Y no me concentro en conseguir comida Y no tengo prácticamente dinero Desde que comencé Y eso Es un problema Así que en el próximo O en el próximo Próximo Después de que haga la granja Me concentré en solo conseguir comidas Ese era el video Así que bueno Vamos a ver Si encontramos una aldea Como dije Y bueno Como me imagino que esto les va a aburrir Voy a cortar otra vez Para ver si Hoy si encuentro una aldea Bueno Dije que iba a cortar Pero miren Encontré una cueva A ver si hay algo aquí Así que Vamos a ver si hay algo interesante Por acá Para Para picar O Bueno Ya vi que no hay nada Y esta cueva De una parte de tiempo Así que voy a cortar Cuando Hoy si encontremos un aldeo O tal vez antes Vaya He caminado mucho Y no encontrado nadie Que me estoy muriendo de hambre Así que Bueno Voy a seguir por esta dirección A ver Si encuentro Alguna cosa Interesante Pues Y a ver Pues No me imaginé que esto fuera tan difícil Buscar una aldea Yo me imaginé que quizás Era más fácil Pero no Eso si Esto si está siendo difícil Y lo malo Yo también Tengo que encontrar algo rápido Porque Me olvidé de traer mi cama Ay no ¿Qué? Uh No puede ser No puede ser El camino de una aldea Si, si, si Encontré una aldea Por fin Por fin Por fin A ver pues Vamos a ver Voy a buscar una cama Y voy a dormir Porque En serio Esto me ha costado mucho Bueno Esto me ha costado mucho Y vamos a ver Que tal nos va Ahora Lo que voy a intentar hacer Es quitarle el viejo Al golem Eliminándolo Y bueno Voy a intentar un par de cosas Y si no lo logro Pues Voy a hacer el plan C Que ese si va a funcionar Así que Nos vemos Si no me funcionan Los otros planes Bueno Este es un plan de regalo Jerónimo Toma Bueno Ahora me voy corriendo a la casa No, no Vamos Ay no No me va a atrapar No me va a atrapar No, no 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 te quedes quieto No te quedes quieto No Ya no puedo correr Creo Vamos Corre Corre Entra la casa Entra la casa Bien Ahora le cierro la puerta Y voy a esperar Que venga el buen golem Ah y si preguntan Pues Volví a bajar el frío Porque en serio Cuando no hablo duro Pues Pues no escucha Mi voz Y pues Por eso Le quito siempre El sonido Al micro Bueno 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 ahora que Estoy iluminando el golem Pues Niño Quítate Bueno Ahora si que estoy Iluminando el golem Bien Ya está Me quedo con su hierro Y listo Bien Vamos a ver Traía un bote Si me acuerdo Para pues Atraer a los alienos Así que Me lo voy a llevar Porque esto va a tardar mucho Así que cuando estemos en casa Nos vemos Y bueno Aquí tenemos A los buenos A los buenos alienos Ahí Aquí van a esperar Hasta que termine De hacer La granja de hierro Que Como ahorita Le había dicho Al principio No tengo mucho tiempo Así que La voy a dejar Medio empezada Así que Si me gustan Voy a hacer Unas palas de hierro Y a partir de ahí Cámara rápida Así que vamos A ver ¿Qué palas de hierro? Digo Palas de piedra Voy a hacer Y cuando Y bueno Como les decía Lo voy a dejar ya hecho Y bla 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 Así que Bien Yo veo que con estas colas Me basta Así que Cámara rápida Y bueno Se me acabó el tiempo Así que Voy a ir a mi casa Y bueno Espero que les haya gustado Este episodio Mis queridos Exploradores Galácticos Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós IDENES